¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mid, ¿vale? Antes de decir, deciros, si escucháis ruido de fondo, es el ventilador, ¿vale? Es un calor de la hostia, tío, así que... Sorry, pero lo tengo que poner. Por cojones. Si no queréis que me muera, lo pongo. Pero es que veo que me voy a fundir con la puta silla. Dicho esto, ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que... Bueno, clases de LOL. Para aquella gente que esté pidiendo un elo, esté bajando divisiones, quiera mejorar con cualquier campeón, o quiera aprender y mejorar en el macro game y el micro game, ¿vale? Dos conceptos que son muy, muy importantes. Y se va a tener muy en cuenta. Dicho esto, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales y demás. Podéis contactar conmigo para el tema de los coach. Y seguirme en Twitch y activar la campanita para los directos que hago casi diariamente, ¿vale? Vale, a ver, vamos a ir con el tema de los mid. A ver. Empecemos por Ari, ¿vale? Personajazo de la hostia porque da muchísimo. Tiene bastante sustain, se mueve muchísimo. Y lo pongo como uno de los mejores mid en el meta actual. Muchos dirán, ah, no está tan roto. Sí, está roto. Tiene muchísima movilidad, muchísimo alcance. Sustain, tiene uno de los mejores CCs, que es el corazoncito, eso sí. O sea, una skillshot. Si la fallas, estás en la mierda. Akali, un personaje que, sinceramente, está muy bien en el meta actual, ¿vale? Pero hay muchos campeones que le joden bastante. Tienes que ser demasiado bueno con Akali. Y en mid está muy bien, está muy bien. El personaje es más, está entre lo mejorcito y casi lo mejorcito. Dejémoslo en casi lo mejorcito. Pero lo aconsejo bastante en el meta actual. Anivia, personaje que está roto de cojones. Lleva así 20 parches seguidos, ¿vale? Es un personaje que no es que sea complicado de usar. Tiene sus mecánicas. Pero está más complicado. Pero como lo aprendáis a usar, es acojonante. Y es al tener que matarlo dos veces con el huevito. Y la R en una teamfight. Y el muro bien puesto. Flipas. Y el CC que tiene a Mance parece que no. Pero tiene mucho más área y más alcance del que la gente se cree. Por otra parte, Ani. No está nada mal en el meta actual, ¿vale? Ese tipo de personaje que recomiendo en elos bajos. Lo pondría en no está mal. Bueno, lo voy a poner en no está mal. ¿Por qué? Ani en elos bajos está muy rota. Y es más, para aquellos que seáis en los muy bajos. No es un personaje nada difícil de usar. Así que le podéis dar caña. Es más, one shot a cualquiera. Pero si queréis buscar campeones mecánicamente más complejos. Ani no es uno de ellos. Es más, yo creo que es el mid más fácil de usar AP. ¿Vale? El mid AP más fácil. Así que si estáis en elos bajos, a lo mejor lo pongo aquí. Pero en elos normal, digamos que no está mal. Aurelion Sol. Casi de lo mejorcito, pero por aquí. Ahora, luego, cuando vayamos metido más campeones, irá hacia atrás. No está nada mal, ¿vale? Le van a hacer un rework. Así que relajad las tetas y esperad a que le hagan el rework. Que seguramente esté bastante, bastante guapo. No es mal champ, ¿vale? No es mal campeón, pero tenéis que ser muy buenos con ellos. Si no, no le saquéis el partido. Suficiente. Por eso mismo, casi lo mejorcito. Pero, meh. Así, así. A CIR lo siento mucho, chicos. Pero no jugarlo, please. En serio, no jugarlo, please. Es muy divertido. Te echan las risas. Me puto encanta. El campeón es más divertido con los soldaditos y tal. Pero esta es la mierda de meta actual. Hasta que no le hagan un buen buff o yo qué coño así que es lo que le hagan. No. Brand, casi que no. ¿Vale? Please no jugarlo en mid. Si queréis jugarlo en mid podéis. Pero es un personaje que renta muchísimo más como support, ¿vale? Casi Opea. Ese más, pero 100%. Es lo mejorcito, ¿vale? Es un personaje de la hostia. Está muy, muy rota. Mecánicamente, tenéis que saber quitar muy bien. Mucha gente en la media. Es muy fácil. Vale. Pero tenéis que saber quitar muy bien, ¿vale? Porque en cuanto os metan un CC, Casi Opea se va a la mierda. Pero si sabéis quitar y os sabéis mover mucho y vais tirando Q, si es mientras vais quitar es increíble este champ, ¿vale? Luego en línea, sinceramente, sí que es verdad que Nerligame sufre bastante de mana. Pero bueno. Si lo sabéis usar y le pilláis el truquillo, cuidado. Corki no está nada mal, ¿vale? Corki es de estos personajes que la gente subestima mucho. Si queréis una de tirador en mid, Corki es muy buena opción. Evidentemente hay mejores opciones como Axan. Es mejor opción que Corki. Pero no subestiméis a Corki, ¿vale? Le pasa a todo el mundo. Todo el mundo dice, ah, Corki tal. Luego en mid game, let game. Cuidado, ¿eh? Que el cabrón revienta, pero bien. Dicho esto, todo esto es opinión mía, ¿vale? Así que podéis opinar en los comentarios. Podéis dejar vuestras opiniones. Diana. 100% lo mejorcito, ¿vale? Es un personaje que carlea muy fácil. Es muy fácil de usar. Tiene muchísimo CC. Tiene doble salto. Un daño brutal. Y encima la cabrón para ser AP y tener ese daño aguanta bastante. Es medio off tank. Para ser AP es tanquecita también. Así que cuidado. Echo mid ha bajado bastante. Yo sigo pensando que Echo es un muy buen campeón. Muchísima movilidad. CC. Pokeo. Lo de la R que le tienes que matar dos veces, por así decirlo. Está muy bien, pero ha decaído bastante. La verdad, el personajillo ha decaído bastante. Pero bueno, yo creo que no está del todo mal. Fizz. Casi, casi en la S, pero no. Bueno, en la S más. Casi en lo mejorcito, pero... Está ahí, ahí, pero no. ¿Vale? Dejadmoslo en casi lo mejorcito. Podría ir a lo mejorcito. No os digo que no, pero es un personaje que... Se le ve venir. Sí que es verdad que la E, anti-CC, se mueve muchísima movilidad, mucho burst, etcétera, etcétera. Podéis usarlo perfectamente, ¿vale? Los que están aquí, casi lo mejorcito. Los podéis usar, ¿por qué? Porque son casi lo mejorcito. Es un personaje que es cuerpo a cuerpo. En early game sufre bastante en fase de líneas y eso las pasa un poco putas para farmear o para aguantar la línea. Pero bueno, Galio, eh... No es mal champ, ¿vale? Galio no es para nada mal campeón, pero sinceramente yo incluso lo prefiero support. Aunque sí que es verdad que, oye, está bastante bien como campeón. Cuidado. Gunplan, tíos. No, no. Ni de coña lo iba a meter, pero bueno, casi que no. No jugarlo, please. Así que le cambiaron tal gunplan que veo. Gunplan que por muy bien que lo haga, pierde la partida. No sé, no falla, macho. Garen mid. A ver, Garen mid es de estos personajes como Tryndamere mid. ¿Que dónde está? Tryndamere, Tryndamere, aquí. Es de estos personajes que se suele jugar en mid cuando en top va una pay. Entonces vas con una de mid o cuando le quieres hacer counter a alguien porque vaya mid en vez de top y le hagas counter con estos dos champs. Pero aún así no renta tanto ni uno como ni otra, ¿vale? Yo casi que ni lo jugaría mid. Gnar, eh... Ni de coña. No es de los juegos. Es una pena, Gragas. Está muy bien en mid, pero tienes que saberlo usar muy bien y con ojo gente lo sabe usar muy bien y aún así no merece la pena. Por otra parte, Imerdinge, un personajazo de la hostia, ¿vale? Gankear a un Imerdinge es lo puto peor, ¿vale? Ir a por un Imer es asqueroso. En un 1 contra 1 está bastante fuertecito el cabroncete. Y bueno, luego quieras que no es un personaje que se vale muy bien de todo. Por otra parte, Graves, no me jodáis, ¿vale? Porfa. Graves, vale, sí. Mire, está roto, Fikker es la hostia, pero no me doy los juegos. No troleis. Gampla, eh... Gnar, pues que ni de coña es que no voy a dejar ahí. Irelia, no está mal, ¿vale? Pasa lo mismo con Garin y con Trindaga. Irelia a mí se suele jugar dependiendo de la situación, pero sí que es verdad que Irelia, cuidadito. Que una buena Irelia os puede joder. Karma más de lo mismo que la prefiero support, me están llamando. Sorry, pero no puedo. Cartus lo prefiero... Lo voy a poner aquí. No está mal, eh. No es manual mid, pero lo prefiero jungla. Y no es coña, eh. El jungla está bastante bien, eh. Vamos a dejarlo por aquí porque tampoco está mal. Kasadin es lo mejorcito, ¿vale? Es anti-APs. Eso sí, Kasadin. Si te sale en el equipo enemigo muchos APs, Kasadin es la hostia, ¿vale? A poder ser, si te pueden no pokear al principio, casi que mejor. Pero bueno, ¿por qué? Pasiva resistencia mágica, Q, escudo contra AP. Está hecho contra AP. Si no hay en el equipo enemigo ningún AP o hay poco AP, pues bueno. Puedes pillarte otro mid que merezca mala pena, pero aún así sigue estando bastante bien. Eso sí, es un personaje de mid-led game 100%. En early game no haces absolutamente una puta mierda. Hasta que no tienes la R no haces nada. Así que cuidado con ello. Katarina, para mí es un personaje de la hostia. De la hostia, pero tienes que saberlo usar muy bien. Es como Lee Sinjungla, ¿vale? O eres el puto amo o carece mucho. Si no, si eres el puto amo, Katarina es un personaje increíble. Dejémoslo en casi lo mejorcito. Leblanc, que en el meta actual me da pena. Está muy bien, es un personaje muy divertido, pero está un poquito plof. Sorry, pero es así. Kayle, lo voy a poner en casi lo mejorcito. Y por aquí, eh. Cuidado con Kayle. Me gusta más top, eh. Pero está rota de cojones la cabrona. Mid-led game, pa-pa-pa-pa y se hace pentas, ¿vale? Es así. Lissandra ha decaído muchísimo en el meta actual. Vamos a ponerlo como... No jugarlo, please, pero casi lo mejorcito. Pero ha decaído mucho. Meta, todo es la mierda. Lucia, mea, no. Vamos a ponerlo por aquí mismamente, pero que casi que no. Lux, no está nada mal, ¿vale? No es mal mid. Lo podríamos poner por aquí, no es mal mid, ¿vale? Además, todo como te pille, te one-sotea en cero coma. Pero bueno, lo prefiero en support, eh. En Mordekaiser lo prefiero top, ¿vale? Dejámoslo por aquí, no es mal mid tampoco, pero... Nico no es mal mid. Pero también es un poco... Malzahar, ¿vale? Es un personaje que en el lo bajo es increíble. Lo voy a dejar y no está mal. En el lo bajo podría estar incluso en casi lo mejorcito. Pero lo voy a dejar por aquí. Eso sí, adelantar, cabrón. Pokea bastante bien. Una R que te mete un boss de la hostia, porque si te tiras rápidamente... Además, es muy fácil hacer el combo. Tiras WR en cero coma, es que es súper fácil de hacer y le metes mazo de daño al personaje. Evidentemente, parlas a uno y a ese uno le revientas. Tienes que saber a quién pillar, pero bueno. Es un personaje que en fase de línea está muy bien. Pusea más de lo que parece. Pokea bastante el cabrón, etcétera, etcétera. Dejámoslo en, no está mal, ¿vale? Es un personaje not fucking bad. Nocturne sí que es verdad que un buen Nocturne puede llegar a hacer un buen ROAM en líneas. No está mal, pero me... Lo prefiero a Jungla Orianna. Un personajeazo de la hostia. La gente lo subestima mucho. No lo voy a poner en lo mejorcito, pero... Hostias, ¿eh? Está casi, casi, ¿eh? Además, si queréis jugar con Orianna, perfecto. Personajazo bestial. Quillana, lo siento mucho, pero en el meta actual es increíble, ¿vale? Es un personaje muy roto. Darle mucho a Quillana porque está muy rota. Muchísima movilidad, elementos... El tema de la R, no hay teamfight. Te puedes hacer una R tú sola. Una R, una teamfight tú sola. Bueno, así yo os dije que la puta mierda se me ha ido. Iba por aquí. Panteón Mid no está mal, pero chicos, no hay. Rumble, lo siento mucho, Rumble, tío. Me molas mazo. Es un campeón que me gusta mucho. Te voy a poner no jugar los plis, pero el primero. Pero es puta mierda, es así. Y Raiz, más de lo mismo. Lo voy a poner en no está mal, pero de los últimos. Lo siento mucho. Raiz está muy bien cuando eres faker, ¿vale? Si no eres faker, eres puta mierda. Narafra de coñas. Es un personaje que vale. Tienes que tener unas manos bestiales. Y vertiginosas para sacarle partido. Pero es que, tío, en el meta actual Raiz yo creo que está muy plof. Siento los que os guste Raiz. Es un personaje que es muy divertido jugar, pero está muy en la mierda. Seraphine no está nada mal, ¿vale? Vamos a poner no está mal, pero cuidado porque tiene uno de los mejores winrate de Mid. Claro está, que apenas se juega. Pero tiene un winrate muy bestia, ¿eh? Lo prefiero supor, eso sí. Senged no va a entrar en el juego. Ni de coña, Senged. Sinceramente Mid, casi ni de coña. Vamos a ponerlo aquí, no jugarlo, please. Sona más de lo mismo. Jugarlo si os gusta supor, no me lo juguéis Mid. Swayne no está nada mal. Swayne sí que está en casi juego de lo mejorcito que hay. Tiene un winrate bestial. La calilla la pondría por aquí, yo creo. Estas irían un poco antes. Fizz ya estoy ahí dudando. Pero más o menos, ¿vale? Los pondría así. Swayne, cuidado con una buena R, Swayne. Te carglea. Sillas más de lo mismo. Sí que es verdad que ha decaído un huevo, ¿eh? Eso sí que es verdad, ha decaído muchísimos silas. No era lo que era, pero sigue siendo un personaje que... Cuidado con él, que hostias. El cabrón mete. Sin, eh... Senged no, coña. Sindra no está nada mal, ¿vale? Es un personaje muy divertido, pero la pobre, al igual que Ryze, por ejemplo, está un poquito en la mierda del Metactual. Yo la llegaría a poner por aquí. Nico quizá un poco más por aquí. Pero, meh, está muy ploz. Talilla. Cuidado con Talilla porque ha ascendido un huevo, ¿vale? Más o menos lo podría llegar a poner por aquí. Una buena R, hace muy buen Roam, en línea pokea mucho y tiene un CC bestial y un boost. Que flipas. La hija de puta te mete una de hostias. Como te mete a la escu de seguido, cuidado. Dicho esto, Talon. Personaje de la hostia, de los mejores asesinos, con los que puedo jugar y más en mid, ¿vale? Hace un Roam de lo mejorcito que hay. El puto rey del parkour. Tim es una toca de pelotas. No está mal en mid, pero lo prefiero en top, ¿eh? Incluso, yo lo pondría en no está mal, como en los primercitos, si queréis y tal. Pero, chicos, mid no renta tanto. Tristana no está mal. La gente lo subestima. Puedes llegar a carglar partidas con ella en mid, pero lo prefiero de ADC. Twisted Fate, en el meta actual, lo siento mucho. Así que a muchos os gusta. Es divertido, pero le vemos bastante plof. Le tendrán que hacer algún cambio. Veigar está muy bien. Incluso yo, Veigar, lo llegaría a poner por aquí, ¿eh? Veigar está bastante roto. El CC que tienes es de los mejores CC del juego, por no decir el mejor. Así que se queda ahí de cantidad y el boost que tienes es increíble. Además, luego la R lo tiene cada nada. Espa, R y hostia, y bueno, y muerte. Vel'Koz, a ver, tíos. Está bien, es divertido, mola mucho, pero yo lo aconsejaría mucho más como support. Que otra línea más. Lo pondría por aquí incluso antes que estos y esta. Y este incluso. Es así. Vex, lo mejorcito. Vex está rotísima en el meta actual. Chicos, en serio, en el meta actual lo rompe. Sé que hicieron unos cambios, hace no mucho y tal. Y la gente dejó de usarla tanto como antes. Pero sigue estando muy, muy rota, ¿eh? Cuidado con Vex, que está rotísima. De verdad. Viego, me... No es un personaje que me convenzca mucho. Sé que a muchos os gusta. No está mal, pero me... Ha de caído un huevo, pero un huevo. Víctor, de los mejores personajes. Sí que es verdad que está en casi lo mejorcito y lo mejorcito. Digo más que está ya ahí, pero es de los mejores personajes en el meta actual. Es un personaje muy completo. Tienes que saberlo usar, evidentemente. Vladimir, cuidado con él, porque ha cendido bastante. No le voy a poner lo mejorcito, pero casi lo mejorcito si se queda. Dejémoslo por ahí. Quizá por aquí. Evidentemente, las guardacuras le hacen un counter muy bestia, ¿vale? Es una putada, pero bueno, aún así es un personaje muy fuerte. Con un sostén en línea increíble. Por otra parte, Yasuo y Yone... Están muy bien, pero es que pasa con personajes como Katarina. Están muy bien. Bueno, Yone está mejor que Yasuo. Yo lo pondría aquí, Yone por aquí. Yone sí que está roto, hijo de puta. Pero Yasuo es un personaje que os habéis usar de puta madre o es un poco mierda, por no decir puta mierda. Es así, chicos. Seguimos. Por otra parte, Chedaz Mid no está nada mal, ¿vale? Lo pondría por aquí. ¿Qué coño? Por aquí. Un poquito por aquí, más bien. Lo prefiero a support, sinceramente, pero Mid no está mal, ¿eh? Es más, para pokear, si eres buen pokeador, tiene un alcance increíble con las Qs. Zed, chicos, Zed es el campeón que más es del juego, pero aquí está. Es lo que hay. Por otra parte, Zed está muy rota en el meta actual, ¿vale? Como tirador. Bueno, ¿qué coño? Bajó de bastante, ¿verdad? Vamos a poner en casi lo mejorcito, pero de los últimos. Yo, sinceramente, no aconsejaría a Zed y Mid ahora mismo. Tal y como están las cosas. Zed, Mid no está mal, pokea bien, toca los cojones, dejámoslo por ahí. Ryze, tío, lo siento, es que Ryze se tiene que ir más atrás. Es que Ryze, tío, me da pena, pero es que está muy a la mierda. Zoe no está mal, pero no es un personaje que destaque muchísimo. Se podría poner por aquí, incluso Zeri se podría bajar a... No está mal. Pero bueno, incluso podríamos moverla un poquito por aquí, pero tampoco os creéis que es un pesajazo de la hostia. Zilean, tiene un winrate de la hostia. ¿Qué pasa? Que apenas se juega. Entonces, la gente que juega con Zilean, a mí, suele ser gente que es muy buena con Zilean. Es un personaje que puede llegar a que arreglar el cabrón y cuidar con las bombitas. Evidentemente no es de los mejores personajes, pero oye, es viable. Y Zira prefiero mil veces a Zira Support. La dejaríamos por aquí, no está mal. Por aquí más o menos. Más o menos, hasta por aquí. Pero bueno, más o menos esto es lo que yo... Esto es como yo veo los campeones. Fijaos siempre en lo mejorcito, esta línea de aquí. Y en casi lo mejorcito, ¿vale? En todos estos campeones. Los demás yo los dejaría un poco como secundarios, al menos en el meta actual. Y hasta aquí la tier, ¿vale? Si os ha gustado, si queréis dejarme un comentario respecto a esta tier list. Por si no estáis de acuerdo, queréis dar vuestra opinión. Dejarlo en los comentarios. Yo sé que hago coach privado. Para que haya gente que esté peor en un L, que esté bajo en divisiones. Quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Quiera mejorar su microgame o su microgame. Contactad conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp. También tenéis mi canal de Twitch. Podéis susurrarme por ahí. Y seguirme en Twitch. Y activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch. Porque hago directos casi a diario, ¿vale? Y hago también sorteos. Cuando los sumamos, cuando llegamos a la meta de susurritores. Suelo hacer sorteos. Así que podéis participar. Además, podéis participar todo el mundo. Así que animados. Así que nada, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete!